... Vamos a dar paso a la siguiente presentación que nos la presentará el doctor Alejandro Cortell Alejandro es licenciado en Ciencias Biológicas doctor en Ciencias Químicas, además de ser enólogo trabajó durante más de 20 años en el grupo COMEC empresa en la que pasó por los diferentes puestos de director técnico, responsable de reducción, calidad medio ambiente, investigación y desarrollo también es miembro del grupo de expertos en prácticas tecnológicas del Comité Consultivo de la Unión Europea además asesora técnicamente a varias bodegas en cuestiones de calidad y de seguridad alimentaria nos presenta un trabajo que lleva por título gestión de la calidad y seguridad alimentaria en industrias vitivinícolas Muy bien, vamos a ver Hace unos años me llamaron para dar en Sevilla un curso de cata de vinos de supervivencia a un máster de dirección de empresas porque los alumnos pensaban que tenían que ir a comer a tratar con muchos clientes tenían que ir a muchas comidas importantes y querían saber pues las cosas, los cuatro trucos que habían pues para poder defenderse en el tema de que tuvieran que ir a un restaurante elegir una cata de vinos, qué vino vamos a beber cuando viniera el camarero y se ponga detrás a ver quién prueba el vino qué tengo que decir y qué no tengo que decir y tener un poquito de cultura sobre el mundo del vino para no meter la pata y sobre todo para saber lo que no tenía que decir Entonces, de ese curso de cata al final no lo pasamos muy bien estuvimos cuatro o cinco horas probando vinos acabamos todos borrachos y me pidieron hacer una nota de cata que les valiera para el 80% de los vinos tintos que probaran Entonces, esto es lo que salió desde allí una nota de cata que se la aprendieron de memoria que algunos seguro que todavía está soltándola por ahí que decía un poco a la vista presenta un bonito color rojo cereza bien cubierto con destellos dorados destacando la vivacidad del color y en su aroma se despliega un repillete de aromas donde sobresalen claramente las frutas maduras sobre un fondo bien integrado con una taja vainilla y coco principalmente que denota una madera muy bien ensamblada Está bien, ¿no? Fresco y suave al paso de boca con un frinandito limpio agradable y con un retrogusto amable en la parte elegante Muy bien Imaginaros que está el camarero detrás de vosotros Imaginaros que sois Leo Harlem en el Club de la Comedia y que viene el camarero y os dice ¿Cómo está el niño caballero? Y dice, hombre, pues suave el paso de boca y con un retrogusto amable en la parte elegante Y quedáis muy bien, ¿verdad? Pues eso es lo que hace unos años interesaba lo que le gustaba a la gente el vino tiene mucho éxito la gente le interesa mucho es cultura, es de todo pero afortunadamente desde hace unos años la gente en las bodegas se han dado cuenta de que esto además de ser todo esto es un alimento y hay que tratarlo como un alimento y que además las empresas que se han metido a exportar o las que han tenido que tratar con grandes cadenas de supermercado por ejemplo con Mercadona pues se han dado cuenta que esto no vale nada si no hay un fondo de seguridad alimentaria que es lo primero que hay que poner entonces esta nota de cata ahora actualizándola tendría que acabar así diciendo el vino es todo eso suave el paso de boca pero además no me va a hacer daño ¿Bien? ¿Qué hemos hecho hasta ahora en las bodegas? Pues gastarnos muchísimo dinero en hacer maravillas, obras arquitectónicas, cosas bonitas ¿Tenéis ahí Isios, Calatrava, Marquez de Riscal que es para una chatarrería todo tirado ahí? ¿Tenéis una bodega del Somontano, Irius? Tenemos otra Darien y tal ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Los constructores no se habían metido dinero y demás? Demandado Calatrava con dos millones de euros por goteras esto es más un balneario y un hotel que antes que una bodega aquello solo funciona el restaurante y aquello vale a cien millones de euros y está cerrado vale pero ya ha cambiado todo esto o sea nos hemos gastado mucho dinero en todo esto pero ¿Dónde está todo el tema del diseño para crear una empresa que realmente te garantice la seguridad alimentaria? Muy bien os comento un poquito de donde vengo yo también para presentaros muy muy rápidamente venimos yo vengo de la cooperativa Agrícola Villar del Azobispo estamos cambiando el nombre ahora se llama Bodegas el Villar es una cooperativa agrícola olvidaros de lo que es una cooperativa agrícola la idea que podéis tener hace mucho tiempo que es el agricultor y poco más hago el vino hago el vino agrario intento vender lo mejor posible cada año cambiar el precio y se acabó no nosotros tenemos la suerte de haber cambiado por muchas cosas y tenemos todo el ciclo completo entramos desde la UBA tenemos mil mil agregadas tenemos mil doscientos socios hacemos todo el proceso de vinificación de elaboración del vino hacemos todo el tema de estabilización crianza en barrica y en botellera agrícola y comercializamos y estamos metidos en exportación ¿qué hacemos? pues bueno hacemos bastantes marcas que a lo mejor conocéis estamos ya embotellando siete coma cinco millones de botellas además hacemos garrafas de cinco litros pet para Mercadona y para varios países más estamos ya con los 40% de exportación tenemos una parte de gran también importante que nos hemos convertido en la bodega de algunas bodegas europeas que quieren el vino dispuesto para embotellar únicamente lo embotellan y nada más por ejemplo Lider estamos mandando dos millones y medio de litros a Lider en Alemania solamente para Alemania y tenemos varias marcas propias que comercializamos por todas partes las villas, laderas que probablemente os suenan un poquito más Ferragordo que no está ahí Viña Nora, Viña Villar los varietales Chimo está Tapias Cantalares tenemos vino sin alcohol con certificado halal que es vino bueno vino no se llama ya vino vina fermentada desalcoholizada y demás apto para el consumo de musulmanes certificado por el Instituto Islámico en Córdoba tenemos tetragui tenemos sangría aparte tenemos una sastrería tenemos vino a la carta el cliente viene y dice yo quiero lo que hay ese vino me gusta ese cupaje de vino pero lo quiero en tal tipo de botella con tal tipo de tapón lo quiero en rosca yo voy a diseñar la etiqueta ya te envío la etiqueta con estos colores quiero la caja de esta forma no quiero en seis botellas no quiero en doce no quiero en no esa medida entonces hay una serie de clientes que cada vez funcionan más así que son estos por ejemplo esto es de Stowels esto es de Stowels para Inglaterra esta concretamente es para China esto es para todas partes esto es Radio Boca es una de las marcas más famosas que hay ahora empezó en Miami pero ahora está China y una marca Alemania por todas partes esto va para China Castellemondero y esta es la serie de vinos que estamos como marca en exclusiva vendiendo a Mercadona que es la Antigod también tenemos mucha relación con Mercadona como antes con Victoria y no somos interproveedor somos lo que llaman ellos proveedor cero proveedor de riesgo porque en el fondo es una marca que solamente se puede encontrar ahí y llamamos un poquito su mentalidad prácticamente ya veréis que coincidimos mucho en la mentalidad y la filosofía de trabajo que tiene un tratado de mercadona también tenemos el decálogo que tendremos que cumplir que hemos desarrollado y todo esto pero al final ya veréis que coincide un poquito todo muy bien pues si queréis ahora os cuento que puede ocurrir dentro de una botella de vino que nos pueda hacer daño como consumidor como clase muy rápido os voy a dar muy rápido y luego voy a dar una serie de fotos para que lo veáis muy rápidamente y que sea lo más ameno posible o sea ¿qué podemos encontrar dentro de una botella de vino que me pueda hacer daño como consumidor? ¿qué riesgo tengo yo ahí? muy bien siempre se suelen diferenciar lo que son cosas microbiológicas lo que son riesgos físicos o riesgos químicos ¿qué pasa con la microbiología? pues que estamos de suerte porque el tema del mundo del vino el vino es una maravilla porque es un alimento que no tiene fecha caducida ni de consumo preferente un vino puede durar años perfectamente una botella no sé va evolucionando se puede estropear y demás pero no va a caducar y a partir de ese momento puede hacer daño a nadie que se lo vea ¿de acuerdo? por lo tanto peligros microbiológicos pues prácticamente pues ninguno prácticamente ninguno que nos pueda afectar prácticamente nada ¿por qué? porque es un alimento que ojalá me hubiera gustado a mí diseñar una cosa tan buena para que no se estropee tienes de un 9 al 15% de alcohol ¿vale? tenemos un pH muy bajo 2,9 a 3,6 que es fundamental se añade sulfuroso que es un antiséptico se carga bacterias se carga levaduras y es antioxidante y hay niveles hasta 200 miligramos aunque sea del geno ahora lo veremos hay ciertos poliferoides que también actúan frente a las bacterias y últimamente ya con las tecnologías que prácticamente todo el mundo está filtrando en el momento de embotear en línea directamente ya con filtros de membrana con un nivel de 0,45 micras o 0,65 micras que te asegura que puedas eliminar casi todos los microorganismos que están en el vino si lo haces bien bueno ¿qué puede quedar en el vino? realmente levadura si no tienes azúcar pues la levadura no tiene prácticamente nada que hacer y está ahí inactiva o desaparece o se muere cuando acaba su ciclo tenemos bacterias lácticas que hacen la alimentación más o láctica coge el ácido márico lo convierte en láctico hace los vinos más suaves necesitan las condiciones de pH salto de sulfurosos bajo y tal para funcionar y las bacterias acéticas que son las que pican el vino que es fácilmente controlable y trazo bozos o con sulfuros ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? pues que prácticamente como ahí no puede crecer nada ¿eh? pues nos libramos principalmente por el tema del pH bajo de todo lo que nos puede afectar directamente al ser humano como la salmonella las esquiriquias los colis y todo lo habitual cuando se han hecho análisis esto no crece absolutamente nada un vino es totalmente estable fremido a esto el factor fundamental aquí es el pH tenemos un pH de 2,9 3,6 el cuerpo humano está sobre 7 ¿eh? con lo cual como no tengas ese pH pues es difícil que te pueda hacer daño con lo cual tema microbiológico que suele ser lo más importante como peligros dentro de una empresa de alimentación nosotros lo tenemos muy fácil por el propio diseño del producto ¿qué más puede aparecer en una botella de vino que me haga daño? pues cuerpos extraños algo vidrios cosas físicas un vidrio que encuentro un cristal dentro ¿de dónde me voy a ese cristal? principalmente que durante mientras estoy emboteando se rompe una botella saltan los cristales y se puede caer una botella de agua tú te la llevas a casa si es un vino tinto no lo vas a ver porque está en el fondo pero tú lo puedes beber y te lo bebes en un cristal te va a hacer daño no te va a matar probablemente pero te va a hacer daño ¿eh? estamos hablando de seguridad alimentaria estamos hablando del cliente ¿bien? ¿qué se puede hacer aquí? pues medidas preventivas con casi todo aplicar el tema de mentalidad preventiva ¿qué se puede hacer? bueno en el momento que se rompe una botella se para la línea se quitan todas las botellas que hay en ese momento en la línea las que se han roto y todas las que están al lado por si ha saltado algún cristal y ha podido caer ¿eh? y se limpia toda la zona y no se empieza a funcionar hasta que no queda ningún vidrio y hasta que todo no está completamente limpio tampoco puedes usar ni agua a presión ni aire a presión para quitar los cristalitos porque pueden saltar y ahí se otra botella que están al lado ¿vale? poco más ¿eh? incluso algún tema de detalle que hay por ejemplo utilizas escobas que recogedores específicos solamente para quitar los cristales para que luego no se pueda mezclar con otra cosa y ese cristal te lo estás llevando ese es un riesgo que suele aparecer mucho y hay gente que incluso como nosotros regulamos la velocidad de la línea para dar un poco menos de producción pero para controlar que no se rompan las botellas con lo cual al final del día se te han roto una, dos, tres botellas como mucho después de haber hecho 30.000 ¿bien? también otros vidrios que pueden quedar dentro pues si tú tienes un espejo aquí por ejemplo este de aquí para ver esto es la tolva de los corchos para ver si quedan corchos o no y poner más corchos eso es un espejo si se rompe puede caer directamente los corchos ese cristal ese todo ese tejo y caer dentro de la botella le pones ahí un film como si estuvieras con los libros forrándolos de celo de este y entonces digamos si se rompe se quedaría ahí pero no cae bien cuando diseñas la línea también tienes pues aquí los tubos fluorescentes se pueden romper y caer el cristal dentro pero si lo diseñas bien separas los tubos de las máquinas para que no esté justo encima por si cae y encima le metes protectores si se rompe algo se va a quedar dentro como eso y veis ahí está protegido si se rompe el tubo no os va a caer el cristal son prevenciones para evitar ese reino que hay lo que no podemos tener es esto o sea si veis una línea emboteado pues veis que hay vidrios que no han limpiado por todos lados esto está sucio aquí hay cápsulas del día anterior aquí está roto el metacrelato puede haberse caído un trozo aquí subir con la tolva de tapón y se acabará entre una botella aquí la cubierta esta que hay aquí mientras está la botella abrieta se ha roto como usted dice a ver dónde ha acabado ese trozo pero no lo ha encontrado algunos lo habrán bebido esas son las cosas que un poquito quieren evitar ¿qué más cosas pueden aparecer? pues que te aparezca un bicho dentro que te aparezca un mosquito dentro de la botella ¿puede ocurrir? sí ¿ha ocurrido? sí vamos a ver tú viene un cliente y ves que tiene aquí dentro un mosquito flotando bueno vamos a ver no te va a matar pero queda muy mal ¿no? dice oye ¿qué empresa tienes? ¿qué estás haciendo? si es un mosquito y le suelta la gracia no, no es vino moscatel y le dice mosca, moscatel no le va a hacer mucha gracia ¿eh? puedes hacer el chiste pero no le va a hacer mucha gracia entonces ¿qué puedes hacer para que no tenga quechos? pues bueno pues esto mismo o sea evitar puertas abiertas evitar puertas abiertas tienes puertas abiertas al final tienes aquí la embotelladora te acaba todo ahí ¿eh? mirar aquí esto es la embotelladora donde empieza el tiene la puerta abierta obviamente ahí van a entrar perros gatos cucarechas lo que quieras ¿de acuerdo? ¿qué se suele hacer para evitar esto? medidas preventivas esas medidas preventivas tenéis pues hacer zonas blancas ¿eh? hacer zonas blancas es meter mientras la botella esté abierta en algún sitio esté cerrado incluso si quieres con el aire filtrado como queráis veis aquí tenéis una zona blanca está la llenadora dentro es un panel liso de fácil limpieza si quieres ver algo lo ves desde el cristal pero no tienes que entrar las puertas se mantienen cerradas ahora no están funcionando con lo cual aquí dentro ya es más difícil de que te entre algún insecto ¿de acuerdo? usar un insecto puntuales ya veis lo que son ya los veis aquí ¿no? a través de los bichos ¿eh? entonces hay dos tipos esto ya está cambiando me parece que ya los han prohibido este tipo de los electrocuta los atrae con la luz los electrocuta pero si lo pones justo encima de la llenadora que es donde no quieres tener mosquitos pues lo vas a matar y lo vas a meter dentro de la botella muerto no vivo electrocutado ¿vale? entonces ahora ya cambia el tema y son así y llevan una lámina adhesiva los atraes pero se quedan pegados esto es una zona blanca fijaros en cuatro meses lo que ha aparecido hay de bichos es que podéis mirar y decir mira a ver moscas bordas eso quiere decir que tiene las puertas abiertas que vienen de la calle y de la basura moscas pequeñitas la drosófila melanogaster que es la del vino tenéis en algún sitio un charco de vino que no tienes y está creando un foco allí de largos bueno puedes aprenderlas también también puedes hacer otras medidas preventivas que son pues el poner cortinas en este caso ves a todas las entradas de la sabiduría dobles si os fijáis hay una columna y hay otra columna ya es más difícil la cortina de toda la vida sencillo solución sencilla tienes una doble barrera que le está costando más al bicho entrar ¿de acuerdo? lo que no vas a hacer es esto ¿eh? tú lo tienes aquí lo tienes medio abierto un listo pensó que rozaba en el suelo ¿eh? y entonces lo cortó para que no tal ahora ya entran perros no entran eso es lo que vais a ver muchas fotos de estas ¿eh? porque ya os digo que han cambiado mucho los conceptos de bodega lo que había antes a lo que hay ahora cuando empiezas a meter la exportación plana escala de supermercado y pensar que estás trabajando con un alimento ¿eh? ¿qué más te puede ocurrir aquí? que te quede alguna cosa metálica una viruta un tornillo que has montado yo no sé todos los cuadros eléctricos y todas las máquinas están para poner cosas encima siempre vais a ver cosas encima o sea, eso es un clásico en auditoría se aparece siempre siempre deja el botecito del aceite la llave inglesa el trapo para limpiar no sé qué los tornillos que quito de abajo que ya los pondré pues ese tornillo no te puede acabar o te puede acabar un pendiente que se te suelte o una grapa o un clip o un bolígrafo que suelte la capucheta por ejemplo nosotros los bolígrafos que hay en la zona blanca en la zona cerrada que hay aquí pues es un bolígrafo normal que le has puesto una gota de loctite de las piezas que se pueden soltar los has marcado de cierta forma y eso ya no se va a soltar en la vida bien ¿qué hacemos? por ejemplo si ha pasado algo antes de todo esto de todo esto para evitar ese riesgo de todas esas cosas tienes una jugadora de botellas que hay aquí la idea fundamental pero no decir tengo jugadora y ya está no tengo jugadora y todos los días antes de empezar compruebo como los japoneses que es lo primero que hacen cuando te vienen a visitar se quedan plantados cinco minutos delante de esa máquina y empiezas a comprobar si los 22 caños funcionan y todos tiran agua para enjuagar la botella si falla alguno y dices como te toque alguna cosa en esa botella te va a seguir pasando lo comprobas a mitad lo comprobas al final y luego además también compruebas que tienes una presión de agua suficiente para quitar cualquier cosa que se haya podido quedar dentro que te puede venir a ti en tu almacenamiento puede venir en la vidriera puede venir a donde sea o puede venir en lo que sea tanto vidrios papeles como puede ser cualquier bicho cualquier historia entonces nosotros hacemos pruebas para saber que con 1,5 kilos de presión es bastante para quitar cualquier cosa incluso hacemos una verificación anual de todo esto o sea cogemos una botella metemos un papel o le metemos un bicho y vemos si escapa la máquina y quitarlo ¿vale? aún así fijamos en vez de 1,5 2,5 por seguridad y realmente ahora no está funcionando 3,6 con lo cual te aseguras que lo que entra ahí se va a salir muy bien cuando ya te has asegurado que hasta este punto lo tienes todo correcto y perfecto ya a partir de ahí mientras la botella permanece venta hasta que se cierre va con un túnel cerrado para que no pueda quedar nada y a esta zona no entra nadie ni con pendientes ni con anillos ni con relojes ni con cualquier cosa que te pueda hacer todo medidas preventivas ¿qué más te puede dañar que pueda aparecer dentro de una botella? pues que haga una vinita de madera es difícil yo no sé si ha ocurrido alguna vez pero tú lo tienes que plantear dentro del sistema de certificación de IFS de seguridad alimentaria y demás o ver qué tiempos que aparecen estas cosas la madera está prohibida en la comunidad de emboteado tienes que tener lo mismo posible sobre todo cuando está abierta la botella fatal mira lo que han hecho aquí esto es una empresa no olvide de dónde pero ha roto un paleta aquí lo ha puesto para que vayan mejor las botellas para ella hay una chapuza de 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 madera una marqueta de madera de chapuelvo martillos con vano de madera vinitas que hay aquí que no han limpiado la tolva de coches en la vida cosas así muy bien esas son las cosas físicas y nos vamos a otra cosa que puede ser más peligrosa son los temas químicos yo puedo estar emboteando otra cosa que no está bien y eso sí que me puede dañar y la verdad es que ha ocurrido creo que llevamos tres muertos en los últimos diez años nosotros no las botellas llevan tres muertos concretamente esto esto que hay aquí este de aquí pues nada una botella de vino blanco en un bar la abre la prueba y empieza a vomitar sangre lo prueba el dueño también se queda con un trago y se muere ¿qué pasó? pues que ese señor está embotellado producto de limpieza no vino ¿por qué? pues porque se pones a limpiar la línea la abeja es llena de producto viene el siguiente del turno no se da cuenta que otros no lo han jugado se pone a llenar empieza a meter vino y lo primero que llena la primera caja son de producto de limpieza yo he visto reclamaciones en otra empresa de vinos de cuatro grados ¿esto es más posible? pues porque no es vacío de agua bien en el tema frente a esto ¿qué puedes hacer? bueno esto de aquí le pasó a Danone en el agua también no solamente en el tema de vino ocurre en todo el tema ¿qué es lo que puedes hacer con esto? pues unir a la llena a prevención lo que tienes que hacer es primero asegurarte muy mucho de poder tomar estos productos de limpieza con pruebas como mínimo con un papel de pH que está neutro que no queda ningún tipo de producto de limpieza que no va a ser la forma más sencilla y lo que haces además es decir me voy a asegurar que si no han mirado esto porque me están engañando o cualquier cosa de esas voy a quitar los primeros 200 litros de vino asegurarme que lo hacía toda la instalación y toda la campana de la llenadora y además le voy a quitar las primeras 60 botellas ¿veis? es mucho más difícil si trabajas así que te ocurra algo que si haces cualquier otra cosa ¿qué otras cosas pueden afectar también a la salud? esto en menor grado si queréis pues todo el tema que hay residuos de fitosanitarios que se van acumulando tal, tal, tal como de siempre que ya conocéis probablemente al final os van a contar un poquito más que esto y las cosas que son con legislación de vino que el problema es que mucha gente no sabe ni siquiera en esta legislación hay legislación en el vino de máximos de plomo de opratoxina de histamina ya no porque Suiza era el último que quedaba ya lo ha quitado pero por ejemplo metadol nos está pidiendo histamina en nuestro cliente pues lo estamos haciendo entonces nosotros garantizamos que todos nuestros vinos esto está analizado y que está bien y luego hay una serie de temas que son algenos que son cosas privadas de la leche o del huevo que nosotros hemos decidido eliminarlo completamente no utilizamos ningún clarificante con nuestras bases para evitar cualquier resto que pueda quedar que pueda afectar a las personas alérgicas para estas cosas y ahora hay legislación que debería poner en la etiqueta también lo que sí que hay que eso es el tema del futuro sería lo único que podría conseguir hacer la escena pero que esto es poco o sea esto no te va a matar se te va a acumular pero directamente no te va a matar lo anterior sí y lo último que podría hacer es que si tuvieras algún problema que tú tienes que cuidar muy mucho todo lo que estás metiendo y todo lo que está en contacto con el vino manguera las botellas todo tiene que ser de calidad alimentaria por ejemplo si yo tengo un tapón aquí que es un aglomerado lo han hecho con un pegamento me tiene que garantizar que ese pegamento es de calidad alimentaria si ese tapón lo han marcado con tinta para poner mi nombre me tiene que garantizar que esa tinta es de calidad alimentaria tengo que empezar a estar muy muy encima de los proveedores saber a quién compro controlar mucho de los proveedores hacer una buena selección de proveedores y garantizar que me lo están dando todo bien y que es verdad y que realmente estamos metiendo todo lo que está en contacto con el vino es de calidad alimentaria por lo que pueda ocurrir si yo estoy por ejemplo con el tema de PET ese PET que sea de calidad alimentaria el plástico que han utilizado para hacer eso un tapón de pílcer un tapón de rosca lleva una gran cantidad de plástico dentro que va a estar en contacto con el vino me tengo que asegurar que eso es de calidad alimentaria la manguera que he utilizado que es de calidad alimentaria veréis esos símbolos en el caso de plásticos además de tener esa certificación de calidad alimentaria necesito que me hagan pruebas de migración me tienen que asegurar que ese plástico en el tiempo y en ciertas condiciones que está legalizado que está legislado perdón no me va a ceder nada al producto que estoy envasando durante un tiempo de semana pues ahora me vuelvo a mi empresa y os cuento un poquito nuestra evolución a nosotros a Mercadona concretamente hace 4 o 5 años nos obligó bueno así que vamos a ir con ellos que llevamos 20 años con ellos a sacarnos el IFS Internacional Food Standard es una certificación de seguridad alimentaria me parecía el BRC bueno más amplia tiene más tendencia entonces empezamos con esto ¿cuál ha sido nuestra evolución? pues bueno nos metimos con el tema de la ENOR el primer año ya empezamos con el nivel superior con un valor de 95,4 y hemos ido mejorando las auditorías las tuvimos el mes pasado ahora estoy todavía con el pack que estamos mandando para todo este tema de ver cómo vamos a solucionar los problemas pero hemos llegado a una nota de 99,41 imaginaos en un examen sobre 100 os ponen 99 vas a quedar bien esto es una buena nota pues bueno el problema que tengo ahora es que vamos a mejorar muy poco porque es difícil ya un poquito mejorar esto pero es lo que os decía antes olvidados de una cooperativa tradicional que solamente está el bruto de turno que no sé qué que no sabe hacer las cosas bien que al principio está sucio que está barro y demás no la empresa de alimentación la mentalidad ha cambiado y esto es un poquito lo que ¿y en qué nos ha cambiado esto? pues principalmente la mentalidad y nos vamos a a compartir ideas o sea al final lo más importante de la empresa y eso lo que tenéis que tener muy 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 claro allá donde vayáis la empresa que veáis es que el cliente es el que manda o sea Víctor era el mador pero nosotros lo llamamos el emperador me da igual está ahí en el trono llámalo como queráis o sea como no enfoquéis la empresa al cliente olvidaros de todo o sea tú puedes hacer un vino maravilloso de Rioja con barrica vieja que no sé qué y está muchos años en Rioja que será muy bueno será muy bueno para ti y tus cuatro amigos y tal pero te viene un americano que como no tenga un poquito de azúcar o sea debajo de grado y tal no se lo van a ver o te viene un chino que le da igual todo eso y yo me voy a ir y quieres que la botella te haga curo para meter el dedo ¿entendéis? o sea tú qué es lo que quieres no yo quiero sangría a ti te gusta la sangría sí a mí también y punto tú cómo quieres servir con 14 gramos de azúcar yo también que es una herejía pues para ti pero enfoca todas las cosas al cliente además al cliente y además fidelízalo gánatelo consérvalo manténlo para siempre hazlo fiel es 5 veces más importante vale más 5 veces más un cliente de toda la vida que un cliente esporádico que lo cojas y que a lo mejor ya no vuelves a repetir nunca más y en el fondo esa es nuestra política de calidad que es adecuar nuestros productos a los requeridos por los clientes con servicio rápido o ágil al momento que lo requieren ¿qué estamos diciendo ahí? dar calidad o sea dar lo que quiera el cliente y cuando lo quiera en pocas palabras calidad y servicio eso al final te da beneficio en otros lugares puedes poner la historia de la modega que si los trabajadores que es muy importante ahora veremos proveedores sociedad todo lo que sea pero si no tienes una sensibilidad alimentaria que esté por encima de todo esto olvidaros completar nada esa política de calidad la podréis un poco transformar en esto nuestra obligación es garantizar la salud alimentaria de todos nuestros vinos ofreciendo la mejor calidad posible al mejor precio y en el momento que el cliente lo necesite enfocarlo todo hacia esto ¿qué otra cosa nos ha cambiado la certificación? mentalidad total o sea todo tiene que estar limpio impoluto perfecto ordenado en perfectas condiciones como usted va a estrenar siempre se ha acabado eso de que viene una visita a limpiar todo el mundo no tiene que estar cualquiera puede venir de repente cualquiera auditoría quien sea y tiene que estar todo maravilloso puedes tener la bodera así como antes y después ¿no? boderas buenas malas la buena es la nuestra claro esto es una bodega fijaros bien diseñada con luz natural insecticultura ahí sueldos que están bien pocas maneras por el suelo toda la zona en silla bien todo bien pintado todo funcionando podéis tener la bodega así o la podéis tener así con la maneras por el suelo siempre remojado oscuro sucio que van a limpiar la vida y demás ¿bien? podéis tener los exteriores de la empresa así todo bien ordenado si tienes que tener un exteriore preferiblemente no o la puedes tener así tú eliges no, perdona el cliente decide elige te compra a ti o le compra a ti abajo ¿entendéis? puedes tener las conexiones bien diseñadas en la ciencia bien puestas en sus sitios de fácil acceso y demás y tapadas o las puedes tener así con chapuzas los mercadones que llaman los MacGyver que son las chapucillas ¿eh? te suena, ¿verdad? y esto igual lógicamente das otra imagen ¿se ven bien las fotos? ¿sí? lo vais a tener en la presentación luego, ¿verdad? puedes tener las mangueras en un sitio adecuado para ello en alto bien puestas ¿eh? como aquí cerradas para que no pasa nada no tener las en sus labiertas que puedan entrar a cualquier bicho o las puedes tener así que eso parece el pozo de las serpientes de Indiana Jones ¿veis? eso tiene más puedes tener la presa limpia sin trastos por las partes con todo un carro de limpieza que ahí están los mochos están las escobas están los productos todo lo que necesitas pero con un cartel diciendo el carro va aquí y cuando acabas lo dejas ahí y no está en cualquier lado ¿eh? o lo puedes tener así que tienes las escobas ahí detrás y mango de madera escondidas en el trastro que están más barras de otra cosa o todos los cubos llenos de agua y tal el otro día estuve en una línea de botelador y me dijeron ¿cómo limpar la lita? yo a 90 grados de temperatura perfecto no sé qué no sé cuántos resulta que la 90 grados era que la cantidad la había costa 90 grados pero ahí yo les llamaba 50 porque no estaba a la mitad de jugada y no llegaba nada y luego después de estar todo limpio delante de mí en una auditoría viendo cómo se hacía esto es que también era algo de auditoría entonces ver cómo estaba todo esto y demás que estaba limpio pues me coge y camina allí me coge el trapo del suelo y me empieza a limpiar todos los caños bueno, si la cabrías termiza ¿cómo coge el trapo del suelo? mentalidad medios mentales lo máximo puedes tener el tema de basuras en cubos cerrados separados segregados diciendo además con cartel lo que puedes tirar y lo que tienes que tirar y lo que no puedes tirar que aquí la gente tiene que abrir la cabeza es tirar que te encuentras desde todo o lo puedes tener así las bolsas de basura con el plato de la línea o un cubo guarro 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 cubos de todo dentro sin medio en todo el tema puedes tener una línea que esté totalmente limpia con suelos perfectos las paredes lisas nada puesto por ningún sitio de fácil limpieza de fácil acceso o la puedes tener así todo almacenado productos de limpieza de aquí el depósito pegado de toda la pared para que no se pueda ver la vida lo que hay detrás puertas abiertas puertas abiertas cola más porquería es otra imagen ¿verdad? puedes tener los productos enológicos en los productos que añades al vino que al final los estáis añadiendo al producto que estén en perfectas condiciones sobre pared completamente cerrado y todo bien con las fichas de seguridad puestas aquí no en el despacho del encargado cerrado con diablo que solo sabe de dónde está ahí si a ti te pasa algo con algún producto de esto no vas a perder buscando el encargado buscando la llave y no sé qué tienes que tener la ficha ahí además tienen ocho hojas porque cuando te las bebidas encontrar el encargado pues ya lo vas a hacer o la puesta era así en cualquier sitio mezclado con abonos con el resto de mantenimiento lo que te da la gana puedes tener el almacén así almacenado ordenadito cumpliendo los principios de FIFO lo primero que has dedicado lo primero que vas a sacar first in first out dejando por lo menos espacio dentro de la pared para que pueda pasar una persona y ver si algún tema es clara así que no se tiene nada así o lo puedes tener así que no tienes todo totalmente desastrado que ahí no puedes ni pasar ni pasar ¿veis? esos son los cambios un poquito de mentalidad y de la océan otra de las ideas básicas de nuestros principios de nuestros fundamentos que esto estamos bombardeando a todo el mundo y a todo el mundo esto es mentalidad pura y dura todo el mundo lo repite son las cosas que van por la empresa y voy muy rápido que no me queda nada no te preocupes que ya te he visto en el reloj es por ejemplo el tema de reclamaciones estamos haciendo casi 10 millones en basado tenemos muy poquitas reclamaciones para el mundo que tenemos muy muy pocas este año todavía no le damos ninguna pero es que imputables que hayamos tenido la culpa de nosotros todavía vemos ve la tendencia como va hacia abajo cuando estás viendo le preguntas directamente al cliente o todos los principios si no puede salir una botella mal vale la pena parar la línea parar la línea y decir señores hasta aquí hemos llegado o sea se está saliendo la etiqueta mal o está saliendo cualquier cosa mal paras lo ajustas y luego sacas estás obligado a esto y cuando preguntas directamente haces puestas de extracción a los clientes y les preguntas pues te puntúan muy bien eso es lo que opinan de ti eso es una demostración de que estamos cuidando al cliente ahí veis la puesta de extracción general pues estamos un 84 un 864 o un 8,9 dependiendo de lo que hay son buenas notas eso es lo que opina el cliente de ti esto sí que te está demostrando cuando estás trabajando con el cliente muy bien y os doy una serie de consejos muy rápidos como antes para cuando estéis en una empresa para que enfoquéis los problemas así no hay que estar siempre limpiando lo que hay que hacer es no en social enfocando los problemas siempre a la prevención y busca el origen por ejemplo nosotros estamos obligados más por mercadona por tema de talgo a meternos en la red de alertas alimentares del RAF una vez a la semana a comprobar si hay alguna alerta sobre vino adictivos aromatizantes o materiales en contacto con los productos esto es tener información antes que nadie ir por delante concretamente en Medinas ha habido un problema con las enzimas enológicas de vino y con otros alimentos de una empresa de la India que metía un antibiótico de otro alfínico entonces apareció todo este tema por ahí y nosotros por tener esta información privilegiada hemos podido reaccionar muchísimo antes hemos podido demostrar y hacer análisis y demostrarle a nuestros clientes que no tenemos este problema con el antibiótico que no lo hemos querido y cuando se ha enterado nuestro cliente y nos ha ido a preguntar nosotros llegamos un poco adelante y hemos enseñado análisis y hemos enseñado todo lo que hemos hecho bueno ir siempre adelantaros un poco a la tele a la prevención no hagas en tu empresa lo que no eres en tu casa para ti mismo para todos los niveles de dejarte un aire acondicionado el viernes para así cuando el lunes llego están más fresquitos porque es un gasto energético que tú en tu casa no lo harías o dejar una cosa sucia que en tu casa no lo harías por ejemplo si a la empresa le va bien nos irá bien a todos luego cada céntimo cuenta nuestra misión es producir al menor coste posible lo mejor posible y luego cuantifica todo lo que puedas en dinero es el lenguaje universal cualquier acción que hagas de mejora tradúcelo al dinero es lo que entienden tus jefes por ejemplo cada céntimo cuenta estamos embotellando para Mercadona y para otros productos nuestros en vez de botellas encajas de 6 encajas de 8 ¿por qué? porque cada 3 cajas te invitas el cartón de 1 tiene un tamaño manejable la puedes mover la caja muy bien bueno te estás hablando es un ejemplo que te puede dar para todos los niveles cuida el personal mentalízalo fórmalo forma un buen equipo no hay personas claves hay equipos claves es lo segundo más importante una empresa después de los clientes tenerlo muy en cuenta hay un mercado no ha acertado mucho con la política que lleva con esto en resumen lo que os he contado prácticamente si lo pensáis es que estoy hablando del sentido común utiliza siempre el sentido común ya lo dijo una colega para trumpar es necesario más que nada tener sentido común pero me gustaría que os quedáis con una frase que os acordaréis muchísimo mejor que es esta el cerebro es una máquina maravillosa que se enciende nada más que llegamos a la oficina perdona que se enciende nada más nos levantamos nos despertamos y se apaga cuando llegamos a la oficina recordadlo por favor porque si lo jugáis todos desde el sentido común ya te lo digo pues gracias y si vamos bien de tiempo vemos bien muchísimas gracias gracias a tu presentación porque lo he encontrado sinceramente muy interesante muy clarificadora sobre muchos aspectos sobre todo por lo que ahora estáis estudiando análisis de los alimentos toxicología alimentaria gestión de la red creo que os ayudará un poco a aclarar un poquito las cosas el año pasado tuvimos mi experiencia con un grupo de estudiantes en la bodega Sertilla y os puedo asegurar un poco lo que ha dicho Alejandro al principio que la bodega Sertilla son mucho más que una cooperativa que hay fuera en realidad como vamos un poco corto de tiempo pues todas vuestras dudas preguntas curiosidades pues os ruego que se las planteéis Alejandro a lo largo de la pausa gracias gracias